Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata por una mujer que le engañó con la mirada y después se lo robó. Era un mes de primavera y la última nevada se fundía, se difuminaba, escondiéndose del sol. Él la conoció como en un sueño sin palabras, joven, nueva, ella sonrió y le engatusó con la mirada, fue su mejor poema, su debilidad. Cada tarde una caricia, cada noche una mañana. Él la complacía y la adoraba, el amor le enloqueció. Cuentan que jamás se vio un cariño semejante, fuerte, grande. Él solo vivía por tenerla cada instante, fue su mayor descuido, su equivocación. Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata y ella le engañó con la mirada y después se lo robó. Dicen que una noche ya se fue mientras dormía, noche fría. Él se despertó y su corazón ya no latía, fue su peor castigo, nunca lo entendió. La buscó por todas partes, la encontró al final del día. Dicen que lloró cuando sintió que se moría y olvidó su corazón. Tiene el corazón perdido, tiene un corazón de lata, por una mujer que le engañó con la mirada y después se lo robó. No te quejes y vengas diciendo que te he abandonado. Que el amor ha perdido su encanto y que algo ha cambiado. Que no ves ese brillo en sus ojos, que la risa se ahoga en sus labios. No me digas que el tiempo ha robado calor a sus manos. No te quejes y vengas diciendo que todo ha acabado. Ella espera de ti otra respuesta que verte callado. Ella quiere que ganes a pulso y que luches por lo que aún es tuyo. Que comprendas que a veces se pone a prueba tu orgullo. Tú no notas que todo este tiempo te ha estado mintiendo. Y que ella en el fondo del alba te sigue queriendo. Te sigue queriendo, te sigue queriendo, te sigue queriendo. No te quejes y vengas diciendo que te he abandonado. Si la suerte se ha vuelto en tu contra y te has conformado. Si no sabes leer en sus ojos, si no puedes correr tras sus pasos. Si me intentas con todas tus fuerzas volver a su lado. Si no tienes que encontrar, te vas bien. Y no te sigas diciendo que te crees que solo lo que quieres, No te sigas diciendo que, no te sigas diciendo que te sigas diciendo. Y que ella en el fondo del alba te sigue queriendo. Te sigue queriendo, te sigue queriendo, te sigue queriendo. Tú no notas que todo este tiempo te ha estado mintiendo Y que ella en el fondo del alma te sigue queriendo Te sigue queriendo Te sigue queriendo Te sigue queriendo Te sigue queriendo